El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de rojo porque fue por el final, no fue tanto de verdad que la copa no habrá descansado juntos los dos mueren por una rubia loca que bailaba sola hasta el amarecer se movía pero también quise mirarlo y por perder y por ese cuerpo y esa cabeza escucha que el joven que era audaz y bailaba siempre juntas no le importaba que se la echaran a suerte llegó la noche y llegó el champán llegó la hora de la verdad y esa fuerza al final la cago de la muerte mueren por una rubia loca me bailaba sola hasta el amarecer si no hubiera tu y otra mujer y si no hubiera tu aguantar y si no hubiera tu aguantar sepa que el mar cuando el barco sale a la ciudad las mujeres salen los hombres con los bajos en los bares y esa noche todo vale No existe tu corazón, la bendita de esta loca que es muy loca, del baileo y el papilán. Fue por una luna loca, que bailamos ahora, hace el amanecer. No existe tu corazón, la bendita de esta loca, del baileo y el papilán. Fue por una luna loca, que bailamos ahora. Fue por una luna loca, que bailamos ahora, hace el amanecer.